Muy buenos días para todos. Les ofrecemos un cordial saludo por parte de nuestra directora Soledad Campos de Parry, que en esta oportunidad no nos ha podido acompañar. Mi nombre es Paola Herrera, especialista de turismo en PromPerú. Nos encontramos en Colombia con sede en Bogotá de cara a apoyarlos y poder brindarles toda la información que les permita a ustedes potencializar y promocionar al Perú. El día de hoy me acompaña Fanny Tibierch, especialista de promoción de turismo receptivo en PromPerú, sede en Cusco. En nombre de PromPerú queremos darles la bienvenida a todos los participantes que nos están acompañando esta mañana en este segundo webinar de vecinos complementarios Ica y Puno. Ica es un destino complementario de Lima y destaca por estar situado en medio del desierto del Pacífico y rodeado de grandes dunas de arena. Se encuentra entre los destinos más visitados por los colombianos en Perú. Ipuno es un destino complementario de Cusco, el cual rodea el lago Titicaca, es el lago navegable más alto del mundo y en medio del lago se encuentran comunidades que preservan todavía sus costumbres y que se abren al turismo comunitario. Queremos mencionar algunas de las tendencias de lo que están buscando los colombianos a la hora de viajar, son el turismo sostenible, donde pueden visitar lo menos conocido, vivir nuevas experiencias con el fin de reducir exceso de visitantes y poder proteger el medio ambiente. Otra de las tendencias es el turismo con sentido social, viajes en los que no solamente puedan ver algo maravilloso, sino que también puedan contribuir a la economía local de las comunidades con experiencias vivenciales. A continuación le voy a dar paso a Funny TVers, quien les presentará las oportunidades y experiencias que ofrecen las ciudades como Ica y Puno. Adelante. Muchas gracias Paola, gracias a todos ustedes por darse un tiempo y poder conocer un poco más acerca de la oferta del Perú. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un recorrido por dos regiones que debido a la ubicación que tienen, a la ubicación geográfica, se convierten en destinos ideales para ampliar la permanencia de visita al Perú. Vamos a empezar comentando que desde Colombia se cuenta con una muy buena conectividad aérea desde cuatro ciudades que son Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena con destino a Lima, además del vuelo directo que va de Bogotá a Cusco. Esperamos que como resultado de la situación actual podamos mantener esta importante malla aérea que acerca a ambos países. Destaca también el hecho de que solamente se requiere de cédula de identidad para poder visitar nuestro país. Hemos denominado a esta presentación destinos complementarios debido a que permiten conocer atractivos que son emblemáticos del país, considerando ampliar la permanencia en un promedio de uno o dos días por cada destino. En el caso puntual de ICA, por ejemplo, es un complemento ideal de la visita a Lima, ya que va a ofrecer atractivos naturales y culturales muy destacados y se ubica a tan solo tres horas desde Lima por vía terrestre para llegar a Paracas, que es el primero de los destinos, cuatro horas para llegar a ICA, que es la capital de la región, y cinco para llegar hasta Nazca. Aplica, por ejemplo, en caso de que un pasajero cuente con unos tres o cuatro días y pueda aprovechar y visitar Lima y a la par en uno o dos días extras poder también llegar a este otro destino. En el caso de Puno, es un destino que se ubica en el sur del país y colinda con Cusco, sin embargo, a pesar de la cercanía, va a mostrar a los pasajeros tradiciones culturales que son bastante diferentes a las que se pueden ver en Cusco, que destaca básicamente por la influencia inca. Mientras que en Puno hay una fuerte tradición aymara que aún persiste en sus islas y lo vamos a ver más adelante. Incluso los usos, costumbres, la vestimenta son totalmente distintas de las que se pueden ver en un destino tan cercano como en este caso sería Cusco. Vamos a empezar este recorrido con ICA y me gustaría que esta sea una presentación un poco más dinámica e interactiva. Por eso les lanzo esta pregunta. ¿Qué atractivos turísticos conoce de ICA? Pueden usar el chat para poder dejar algunos de tus comentarios. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado hablar de algunos destinos. El mapa les puede dar también algunas pistas de los principales atractivos turísticos que tenemos allá. Sin dudarlo, ICA va a destacar básicamente por su desierto, el mismo que ha sido escenario de eventos bastante importantes. Justo por ahí Andrea me dice Paracas, exactamente. Paracas es uno de los destinos que se puede visitar en ICA. El museo regional también destaca y se puede visitar en la zona. ¿Alguien más habrá escuchado hablar de algún otro destino turístico importante en esta región? El viñedo de Tacama también, la laguna de Huacachín, el oasis, las Islas Ballestas, las líneas de Nazca. Veo que sí, conocen bastante de esta región. Lo cual me alegra mucho, en verdad, porque es escenario de eventos muy muy importantes como la Rally Dakar en un par de temporadas que tuvo en nuestro país. En cuanto al clima, por ejemplo, es cálido todo el año. Tiene temperaturas que van desde los 9 hasta los 32 grados centígrados. El exceso en este caso es básicamente por tierra. Estábamos hablando al principio de que para llegar a Paracas toma 3 horas, a ICA 4 y a Nazca 5 horas. Y luego el destino se presta para realizar distintas actividades de corte cultural, de naturaleza, de aventura. Tenemos la Ruta del Pisco aquí, tenemos las experiencias de lujo también. Y ya que hablábamos, como Luz Eugenia comentaba, en las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son, sin dudar a dudas, un gran ícono turístico a nivel de Perú, así como lo es de Machu Picchu. En Perú tenemos como ícono este atractivo, pero también las líneas de Nazca que son bastante importantes a nivel del legado cultural. Aquí, por ejemplo, hay un texto que fue publicado en el Duario Clarín de Argentina. Y sin duda este es un territorio que alberga un conjunto de geoglifos que han sido diseñados en el desierto y que acrecentan distintas formas geométricas, formas de animales, de plantas, con dimensiones bastante grandes que oscilan entre los 50 y los 300 metros. Esta zona ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO también. Las teorías sobre por qué se construyó y quiénes lo hicieron son muchas. Sin embargo, se considera que ha sido básicamente un observatorio astronómico y para poder visitarlo hay dos opciones. La opción es el mirador metálico que está ubicado aproximadamente a unos 25 kilómetros de la ciudad de Nazca, que permite en verdad una visión parcial de un par de las figuras. Sin embargo, lo que nosotros recomendamos es que se pueda hacer el sobrevuelo a las líneas de Nazca. Básicamente, para sobrevolar esta zona tenemos tres puntos que pueden ser desde el aeródromo de Nazca, el aeropuerto de Ica o también el aeropuerto de Pisco. El tiempo de viaje va a depender mucho de la ubicación desde la cual se va a realizar el sobrevuelo, variando de unos 45 minutos si se empieza el sobrevuelo en Nazca, hasta dos horas y media aproximadamente si se inicia en Paracas. Luego, alguien también comentó respecto a Paracas. Paracas es una zona básicamente de desierto, de playa, que permite realizar paseos en bote o en yate hacia las Islas Ballestas, que forman parte de un área natural protegida y que permiten hacer un recorrido por el litoral del Pacífico. Aquí hay algunas de las imágenes del tipo de experiencias que se pueden realizar allá. Esto es básicamente la experiencia en yates, sin embargo, también hay embarcaciones un poco más económicas con una capacidad de pasajeros de 20 a 25 para poder hacer también este mismo paseo, partiendo en ambos casos desde Paracas. Se puede observar en esta zona una amplia muestra de fauna marina entre aves, tenemos lobos marinos, pero se recomienda realizar el paseo en las mañanas para tener unas mejores condiciones al momento de navegar. Como ya les decía, hay distintos tipos de embarcaciones y la experiencia puede variar también de acuerdo a las preferencias del pasajero. Alguien que sea más el tema de servicios privados o alguien que sí puede compartir la embarcación. Vemos aquí que hay más del 50% de la población de lobos marinos del Perú habitan en la Reserva Nacional de Paracas. Sin dudarlo, el espectáculo de naturaleza que se tiene en esta zona es bastante importante. Y esta es la cantidad de especies que se pueden observar en la zona. Estamos hablando de 216 especies de aves, 36 especies de mamíferos, 168 especies de peces. Entonces, si ustedes gustan del tema del contacto con la naturaleza, este es sin duda un destino ideal de visita. Estábamos hablando de Paracas y en esta zona también tenemos un área natural protegida, que es la Reserva Nacional de Paracas, que es una zona con más de 330.000 hectáreas, que básicamente reúnen una serie de desiertos, de playas, de islas, de cantidades y litoral también. Y es el ambiente ideal para poder realizar algunas actividades náuticas, como pueden ver aquí. Que son básicamente el windsurf y el kitesurf. Además de otras actividades que ofrecen los proveedores locales, como son, por ejemplo, paseos en bote o paseos con kayak también. Como ya decíamos al inicio, Ica destaca por su extenso desierto, donde es posible realizar distintas actividades. Una de ellas es el sunboard. De hecho, en esta zona tenemos la duna más alta del mundo, con más de 400 metros de altura, que es Cerro Blanco. Pero así como esta duna, que es básicamente para quienes ya tienen experiencia en esta práctica, tenemos muchos otros puntos dentro de toda la región que permiten también la práctica de este deporte. Otra actividad es el paseo en caballos en el desierto. O también terminar el día viendo la puesta del sol, para luego tener una cena que puede ser en medio del desierto. Es una experiencia exclusiva que incluye el traslado, la implementación del campamento, con la carpa, la mesa, los cojines, la iluminación, el tema de música ambiental, el servicio de comida y bar con insumos peruanos también es parte de esta oferta. Entonces, se ofrece a los pasajeros una experiencia de lujo en medio del desierto como un plus de la visita que se puede tener en la región Ica. Si bien en la imagen se ve solo una pareja, este tipo de campamentos también pueden hacerse para grupos e incluso se han realizado fiestas de Año Nuevo bajo este concepto. Es decir, se puede ajustar este tipo de experiencias al tipo de grupos o de pasajeros que ustedes tengan y que estén interesados en visitar la zona. El tema, aquí me preguntan los meses. En verdad, este es un destino que al encontrarse en la costa puede visitarse durante todo el año. Sin embargo, mucha gente prefiere los meses de verano, es decir, de diciembre hasta marzo-abril para poder aprovechar también del buen clima en la zona. Luego, la zona también destaca por la ruta del pisco. Y aquí les vuelvo a hacer una pregunta. Ustedes seguramente sí han escuchado hablar del pisco, pero me gustaría saber qué cócteles se preparan con el pisco. Que ustedes hayan probado o que quizá ya hayan preparado. Lo dejo ahí para que ustedes puedan empezar a mandar. Bueno, en el caso de la ruta del pisco, debemos destacar que el nombre de una de las provincias de Ica es precisamente Pisco, que es donde se ubica Paracas, y en toda la región se ubican diferentes bodegas que son parte de la ruta del pisco. Muchas de estas abren sus puertas para dar a conocer el proceso de producción del pisco, que es la bebida bandera que tenemos aquí en Perú. Algunas de las bodegas que más destacan son, por ejemplo, Tabernero, Viñas de Oro, Caravedo, Tacama, Queirolo, Vista Alegre, entre otras, y están dispersas por toda la campiña de Ica. Algunas funcionan desde la época de la colonia, mientras que otras usan tecnología más actual. Aquí ya dependerá un poco de la experiencia que ustedes quieran dar a sus pasajeros para poder llevarlos a un tipo de bodega o a otra. Justo acá me responden que el pisco sour definitivamente es el cóctel más conocido que se prepara en base a pisco. Sin embargo, aquí vamos a pasar un videíto con algunas otras recetas para que ustedes puedan no solamente aprovechar el pisco en la preparación de un pisco sour, sino también puedan conocer tres opciones más. ¡Gracias! 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 Y ya que hablamos de bodegas de pisco, algunas de ellas han abierto sus puertas para los pasajeros que quieren pasar unos días en medio de viñedos y en contacto con la naturaleza. Otro entorno natural que destaca en Ica es un oasis en medio del desierto. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de este lugar. Es la Huacachina. Es un oasis que se ubica a 5 kilómetros de Ica, tumba a llegar aproximadamente unos 15 minutos por carretera y destaca por estar rodeado de dunas y por su malecón, donde los pasajeros pueden comprar artesanías o pueden probar la gastronomía local, además de realizar paseos en bote o en pedalones, como les decimos aquí en Perú. En la región se cuenta también con 61 establecimientos de hospedaje de diferentes categorías, entre hostales y hoteles, siendo la zona de Paracas la que alberga hoteles de cadenas nacionales e internacionales. Varios de estos hoteles también son de lujo y debido a esto la zona de Paracas y de Ica se considera como una alternativa bastante buena para el tema de turismo corporativo, por ejemplo, debido a que cuenta con instalaciones y también debido a la cercanía que se tiene con Lima. Ahora vamos a lanzar otra pregunta para que todos ustedes puedan participar. En este caso vamos a preguntarles qué atractivos turísticos conocen de Puno. ¿Han escuchado hablar de este destino? Ya en las primeras diapositivas también había hecho referencia un poco a esta región y me gustaría saber si ustedes han tenido solicitudes de programas para la zona de Puno o si ya han vendido algunos paquetes turísticos para allá. Definitivamente el lago Titicaca es el principal atractivo turístico de esta región y dentro del lago las distintas islas como los Uros, que es uno de los atractivos que más se conoce de la zona, y también tenemos otras como Taquile y Amantani. ¿Qué más podemos decir de esta región? Puno se ubica en el altiplano a una altura de 3.827 metros sobre el nivel del mar. En comparación con Cusco está unos 400 metros más alto. Aquí la temporada de lluvias es entre enero y marzo. Sin embargo, la posibilidad de lluvias se extiende a todo el año. Respecto al acceso es necesario que tomen en cuenta que para llegar a Puno tenemos tres vías. Una de ellas es la aérea, con vuelos diarios que parten de Lima a Juliaca en una hora 45 minutos. Tenemos también vuelos desde Arequipa con 25 minutos y tenemos también opciones aéreas desde Cusco con 55 minutos. Por tierra hay conectividad desde Arequipa en traslados que tardan 5 horas, es un promedio de 294 kilómetros y desde Cusco con 10 horas en un promedio de 384 kilómetros. Además de ello, se cuenta con el servicio férreo con dos categorías de trenes. El tren regular, que cubre la ruta Cusco-Puno con una duración de 6 horas, o también tenemos la experiencia en el Andean Explorer, que es uno de los trenes más lujosos de Sudamérica y conecta Cusco-Puno y Arequipa. También ofrece rutas alternas Cusco-Puno o Puno-Cusco en 10 horas. Hay otras rutas, un poco más largas, de 3 días, 2 noches, que hacen todo el recorrido Cusco-Puno-Arequipa y viceversa, considerando el pernocte a bordo del tren. Puno está dominado por el lago Titicaca, el lugar sagrado de los incas y poblado por islas naturales y artificiales que mantienen vivas sus costumbres ancestrales. El lago Titicaca se ubica a unas 12 cuadras en promedio de la plaza de armas de Puno y es muy importante en la mitología andina, ya que según la leyenda, de sus aguas emergieron Mancocapa y Mamaogio, que fueron las fundadoras del Imperio Inca. Cabe indicar que el lago es además un termo regulador de la zona, ya que sin su presencia no sería posible que existiera vida a esta altura. Estamos hablando de más de 3.800 metros. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es este mapa básicamente, que el lago es compartido por Perú y Bolivia. En el lado peruano destacan distintas islas como los Uros, Taquile y Amantaní, entre otras, que son las que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con los Uros, que destacan porque se trata de islas artificiales. Son islas flotantes que se ubican a 5 kilómetros del puerto de Puno, aproximadamente a unos 20 minutos en bote. Son más de 70 islas que son habitadas por entre 3 a 5 familias por cada isla. Estos pobladores van a construir las islas en base a la totora, con las que también hacen sus casas y con las que hacen también sus embarcaciones. Sus pobladores van a prestar servicios de alojamiento, de pesca artesanal, elaboran artesanías en base a totora, hacen telares también y ofrecen recorridos o paseos en balsas. Ellos se autodenominan el Pueblo del Lago y en la diapositiva van a ver que a un costado está el logo de Turismo Comunitario, ya que hay varios emprendimientos que son parte de este programa que es dirigido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que precisamente los capacita para que puedan brindar distintos servicios a los pasajeros. La siguiente isla que vamos a visitar es Taquire, que se ubica a 35 kilómetros del puerto de Puno, a unas 3 horas en bote aproximadamente. La isla tiene vestigios que datan de épocas pre-incas, se caracterizan porque sus pobladores son bastante amigables, ellos conservan sus costumbres, sus tradiciones, la vestimenta también, y destacan por sus finos textiles con motivos que reflejan su forma de vida y sus creencias andinas, los cuales han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ellos también son parte del Programa de Turismo Rural Comunitario. Aquí me preguntan por el clima en Puno. La temporada de lluvia se da entre diciembre y marzo, y efectivamente esta temporada coincide con los meses que tenemos de verano en la zona costa. Continuando con Taquire, vamos a ver que los turistas van a poder compartir con los habitantes distintas actividades. Por ejemplo, los almuerzos que preparan, pueden participar en las presentaciones folclóricas, se pueden hacer sesiones de pago a la tierra también. Si los pasajeros disponen de tiempo, pueden pernoctar en las casas de los pobladores que han implementado precisamente para recibir a los turistas como parte del Programa de Turismo Comunitario del Mincetur. Adicionalmente, tenemos la isla Amantaní, que destaca por presentar dos miradores naturales desde donde se puede observar la inmensidad del lago, que son el Pachatata, que significa en quechua padre tierra, y también se tiene la Pachamama o madre tierra. Amantaní se ubica a 36 kilómetros del puerto de Puno y también es parte del Programa de Turismo Comunitario del Mincetur. A continuación, vamos a ver un video que ha elaborado este programa de turismo comunitario para que puedan conocer un poco más de los emprendimientos que se tienen en la zona. Pachamama de Turismo Comunitario del Minceturico. Gracias por ver el video. 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 Y como decíamos, destaca porque hay cientos de grupos que muestran su devoción a la Virgen con una larga procesión que va a atravesar las distintas calles de la ciudad de Puno. En relación a la infraestructura hotelera, Puno cuenta con 32 establecimientos de hospedaje y más de 1.100 habitaciones. Las categorías, al igual que en el caso de Ica, van a ir desde hostales u hoteles básicos hasta aquellos de lujo que se ubican a orillas del lago Titicaca, como podemos ver en esta diapositiva. Entonces, ya dependerá del perfil del pasajero para que ustedes opten por un tipo de establecimiento u otro. Ya para finalizar, teniendo en cuenta que Puno se ubica a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, algunas indicaciones que sugerimos para el mar de altura o Soroche, como nosotros lo conocemos en Perú, es evitar hacer esfuerzos físicos, sobre todo en los primeros días, luego hidratarse constantemente, de preferencia comer comida ligera, sobre todo también en los primeros días, tomar abundante mate de coca o infusiones, y programar el viaje para que Puno esté al final del recorrido de preferencia. Es mejor, por ejemplo, visitar primero otros destinos como Cusco o Arequipa para ir subiendo gradualmente, o si el pasajero quiere visitar lo más tradicional de Perú, empezar por Lima, luego ir a Cusco, visitar Machu Picchu y terminar el recorrido con Puno. Así podemos garantizar que el pasajero tenga una mejor experiencia de viaje. A continuación, vamos a pasar a las consultas respecto a los temas que se han abordado el día de hoy. Quiere decir pregunta por tours opcionales en el lado Tiricaca. Definitivamente lo que los pasajeros pueden hacer una vez que ya llegaron en Puno es aprovechar, y si solamente quieren visitar este destino, conocer otros atractivos turísticos, como puede ser Siyustani, por ejemplo, que es una zona arqueológica, pueden aprovechar y también, en base a estos emprendimientos de turismo rural comunitario, extender su permanencia, es decir, quedarse una, dos o hasta tres noches, y pueden, por ejemplo, una noche pernoctar en la zona de Puno, la siguiente podrían pernoctar en los Uros, para que tengan una experiencia de alojamiento en una isla flotante, que puedan compartir con los habitantes de estas comunidades, sobre todo sus actividades como son la pesca y el tema de artesanía, y una tercera noche podrían pernoctar ya sea en la zona de Taquile, o pueden pernoctar en la Mantaní, que también, al ser islas distintas, tienen costumbres distintas, y por ejemplo, mientras unas se dedican a un tema de agricultura, probablemente en la zona de Taquile o de textiles, puedan en la Mantaní ver todo el tema místico y religioso con los pagos a la tierra, por ejemplo, que se hacen en las dos cumbres o miradores que tienen en esta isla. En el caso de Gina, Gina pregunta cuántos días recomiendan para que se pueda visitar Puno. Podrían ser solamente como Puno destino aproximadamente entre cuatro y cinco días, a eso podríamos sumar, por ejemplo, a las visitas a las islas, por ejemplo, otras actividades que se puedan hacer ya en el mismo destino Puno, que es la visita a la ciudad, que tiene también un corte bastante colonial, y pueden visitar los atractivos cercanos que se tienen a la zona. Luego, Catalina García nos dice, ¿para ir a muchas ciudades turísticas puede ser también recomendable hacerlo Lima, Ica, Arequipa, Puno? Sí, también, en verdad, esa también es una conexión ideal, porque permite que el pasajero pueda ir aclimatándose. Es decir, estamos hablando de un Lima para conocer el tema urbano-gastronómico, pasar por un Ica para que, por ejemplo, se pueda hacer un sobrevuelo a las líneas de Nazca, conocer Paracas, hospedarse en alguno de los alojamientos vinculados a la ruta del Pisco, luego continuar hacia Arequipa, de hecho, la próxima semana, el día martes, tenemos una capacitación para hablar de esta ciudad. Arequipa destaca mucho por el tema gastronómico, es una de las ciudades más bonitas también de la zona de los Andes peruanos, y luego terminar el recorrido con Puno. Esperamos que puedan considerarlo próximamente en los recorridos que hagan, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas tendencias que va a tener el turismo post esta pandemia que estamos viviendo todos, que está mucho más enfocado a un tema de contacto con la naturaleza, un tema de contacto también con las comunidades, el tema de ecoturismo va a estar mucho en boga también. Entonces, en Perú tenemos destinos que están muy alineados a estas nuevas tendencias que se van a dar en el mercado. Sí, les vamos a mandar la presentación, de hecho, la grabación también, para que ustedes puedan entenderlo tanto a nivel de diapositivas como a nivel de video. Bueno, básicamente entonces, dejo a disposición de cada uno de ustedes los datos de contacto del equipo de Puno Perú. Tenemos las oficinas tanto en Colombia como en Perú. Ahí en Colombia están Soledad Campos, que es la consejera comercial, y Paola Herrera, que nos acompañó al inicio de esta presentación. Pueden contactar con ellos en caso de requerir algún apoyo puntual en destino. Y aquí en Lima estamos, tanto Liz Chuecas, que es la coordinadora del mercado, como yo, que soy especialista del mercado Colombia y Ecuador. Tienen aquí nuestros datos de contacto también, en caso de que requieran cualquier tipo de soporte, ya sea a nivel de folletos informativos, material audiovisual. Muchas gracias a todos por el tiempo que nos han dedicado. Isabel, si me puedes dar algunas palabras, por favor. Muchas gracias, muchas gracias a ti, Fanny, a todo el equipo de Puno Perú. Una capacitación excelente, un destino muy, muy lindo, definitivamente, con muchas posibilidades. El turismo comunitario, que creo que va a ser una de las opciones grandes que vamos a tener después de esta pandemia. Agradecerles a todos ustedes, los que nos han acompañado, y pedirles que nos acompañen para la próxima semana, que tendremos dos capacitaciones más de Perú muy interesantes. Muchas gracias.